DEFATHER TODO is TODO él dé y y y Y Er Dr Tó o y y soy más me rink que Axel 1 más 2 es 5 Perdona Me estoy me hagan Si estoy estupida y me vino No hablo y soy ciego Voy muy lento Muere Hoy viene Voy muy lento